La directora del Hospital Ángel C. Padilla de San Miguel de Tucumán, Olga Fernández, indicó este lunes que el sábado por la noche empezaron a alimentar a Sergio Denies por sonda. 2. Según sostiene el parte médico, el estado del paciente pasó de gravedad extrema a gravedad moderada. Mantiene estabilidad en sus parámetros con sostén hemodinámico farmacológico a dosis mínima. 3. Se encuentra bajo sedación y asistencia respiratoria mecánica progresando en la alimentación enteral y con buen ritmo diurético, se indicó. Fernández también detalló que no se le retiraron los sedantes en su totalidad sino que, se hacen períodos de baja sedación y luego se lo vuelve a sedar para continuar con el tratamiento. Se trata de un alentador último parte sobre la salud del cantante, quien está internado desde hace más de una semana tras el accidente que sufrió en pleno show. Vete y... ¡Suscríbete al canal!